Buenos días compañeros, mi nombre es Víctor Abraham y hoy les voy a enseñar cómo resolver esta fracción con número mixto. Aquí tenemos cuatro enteros entre tres novenos. Para convertir cuatro enteros a fracción, colocamos un abajo y la fracción la pasamos igual, así como cuatro sobre uno, y aplicamos la ley del pescado. Uno por tres que nos da tres y nueve por cuatro que nos da treinta y seis. Aquí podemos sacar tercia. Yo lo dividí treinta y seis entre tres que me da doce y tres entre tres que me da una. Aquí hacemos una decisión porque para sacar enteros el numerador tiene que estar más grande que el denominador. Entonces hacemos nuestra división que es dos enteros entre uno que nos da doce y nos sobran cero y nuestro resultado es dos enteros.